Hola, Poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast. Hola, mis queridas Poderosas, yo soy Gaby Miranda, ¿cómo están? Espero que estén empezando el día extraordinariamente bien. Y bueno, ayer ya fue primero de marzo, entonces lo que significa esto es que ya pasaron dos meses desde que empezó 2022. Entonces es un extraordinario momento para ir echándole un ojo a cómo van esos propósitos financieros que nos hicimos el 31 de diciembre de 2021 para ver si vamos bien, vamos mal, ya se nos olvidaron. Y justamente dentro de estos propósitos seguramente muchas de ustedes poderosas tuvieron como propósito pues empezar a ahorrar y o invertir. Y es por eso que el día de hoy vamos a platicar 5 cosas que debes considerar al invertir. Entonces, lo primero que me dio como curiosidad revisar fue que si uno busca así en Google la definición de internet, ¿qué sale? O sea, ¿qué hay? Porque intuitivamente todos nosotros pues hablamos ya de invertir, se utiliza para muchas cosas. Oye, voy a invertir en una casa, oye, voy a invertir en un negocio, oye, voy a invertir en un fondo, voy a invertir en otra empresa, en acciones, en millones de instrumentos. Sin embargo, pues creo que vale la pena, pues como tomar una definición que me gustó bastante, es invertir, dos puntos, es emplear una cantidad de dinero en un proyecto o negocio para generar ganancia. No sé si ustedes tengan alguna otra definición, si la tienen, pues pónganmela. Si hay alguna otra que hayan encontrado de algún inversionista grande o de Wikipedia, la que quieran, pues coméntenmela. Ahora, ¿por qué es tan importante tratar de entender desde la raíz qué significa invertir? Y en este caso, a mí me gustó mucho que habla de tener un proyecto, porque hoy en día ya el tema de las inversiones está en boga, ¿no? Está de moda, por todos lados están diciendo que inviertas, hay un montón de información en todas las plataformas digitales, podcast como el mío, este, YouTube, TikTok, este, un montón, montonísimo de información acerca de que tú debes invertir. Entonces, hoy en día tenemos tantísimas opciones que es muy complicado elegir. Ahora, a mí me gustaría retomar un poquito, poderosas, qué pasaba antes de que existiera todo este mundo de Internet. O sea, que ahí viene el detalle. Yo, como siempre les digo, es muy importante entender qué pasó atrás y qué nos está pasando ahora. Ahora, si nos regresamos a qué pasaba con nuestros papás, si ustedes les preguntan, oye, papá, oye, mamá, ¿ustedes en qué invertían cuando eran jóvenes? Seguramente la respuesta va a ser totalmente diferente a lo que ustedes están haciendo hoy en día, porque el mundo en el que vivieron nuestros papás era totalmente diferente. De entrada, no era un mundo digital. O sea, ellos podían acceder a instrumentos financieros que les llegaban a la puerta de su casa. O sea, que algún asesor o algún vendedor les tocaba la puerta y les ofrecía. Pero no tenían como la variedad de opciones que tenemos nosotros. Aquí tengo una listilla de cuáles seguramente van a ser las posibles respuestas que les van a dar a sus papás cuando les pregunten cuáles eran las inversiones que ustedes hacían. Una de las primeras que seguramente va a pasar es yo invertí en comprar mi casita, casa propia. Que hoy en día podemos, puede ser cuestionable o no, si comprar una casa para vivir en ella es una inversión o no. Pero bueno, es una idea que tenían antes. Otra muy común era el oro. Yo conozco muchas señoras, no sé ustedes, si es más, si a lo mejor algunas de ustedes todavía heredaron esa costumbre de hacerlo, que lo que hacían era comprar oro porque el oro se percibía como una inversión segura. Era como yo compro mis cadenitas, mis pulseritas de oro y como inversión, porque si las necesito, las voy a poder vender o las voy a poder empeñar para poder tener dinero. Si lo ven, o sea, la percepción de qué significa una inversión puede ser abismalmente diferente a como la entendemos hoy. Porque a lo mejor ustedes allá están pensando, pues no manches, o sea, el oro como tal comprar oro no es la inversión. Porque ir a empeñar una cadena de oro, pues no suena a una decisión financiera como elaborada o que tenga que ver con una inversión. Más bien estás hablando de perder algo para que te den dinero. Y había, ya había hace unos años, casas de bolsa e inversiones en banco. Pero a diferencia de nosotros, pues no eran de fácil acceso, o sea, no era como que tú supieras que había, como ahora que lo puedes ver desde tu banca en línea. Y hace unos años, muchos años, bueno, muchos años para nosotros, pero relativamente pocos para la historia de, pues tal vez de nuestros papás, solamente se podía invertir en casas de bolsa y en bancos con grandes montos. O sea, ahorita ya se nos hace muy normal que, pues haya inversiones desde 100 pesos. Pero en ese momento a lo mejor eran 100 mil pesos, 200 mil, un millón de pesos, el monto mínimo en el que podían acceder ellos a una inversión. También existían, y eso sí es algo que compartimos con nuestros papás, el tema de invertir en un seguro. Es un seguro de ahorro, un seguro de vida, este, que eso sigue pasando el día de hoy. Por ejemplo, de los instrumentos comunes, pues son los seguros de retiro, seguros de educación, en el que tú metes tu dinero y te dan un monto después de unos años ya con intereses. Y bueno, lo padre de esto que le pasaba a nuestros papás es que ellos tenían unas ideas a lo mejor muy arraigadas, pero, pues ellos sabían que había, si lo ven aquí, tres opciones donde podían invertir, porque las casas de bolsa, pues si no tenías mucho dinero, pues no podías invertirle de a poquito. Entonces, realmente, ellos tenían tres opciones en su cabeza para elegir. Entonces, siempre que hay menos opciones para elegir, es muchísimo más sencillo decidir. Entonces, era fácil, invierto en mi casa, invierto en oro, invierto en un seguro. Fin, fin del dilema. Entonces, digo, seguramente, este, esto puede variar de acuerdo a lo, pues a lo que le preguntan a sus papás, pero realmente sí, al platicar con ellos van a ver que había muy pocas opciones. En su cabeza no había ochocientas mil cosas en que invertir. Y eso hacía fácil que ellos pudieran tener, en su manera de ver, una inversión. Ahora, ¿qué nos está pasando a nosotros? Y es súper importante que lo tratemos de entender, porque esto puede, o sea, la tecnología nos ha traído muchísimas ventajas. Como, la primera de las diferencias es que, con nuestros papás, es que ahora nosotros podemos acceder a inversiones de casas de bolsa y bancos desde montos muy bajos. O sea, desde 100 pesos tú puedes ya ser un inversionista. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, pues, ahora hay tantísimas, tantísimas opciones que a nosotros nos es difícil elegir. ¿Qué inversión es la mejor? Hay un, hay una paradoja, la paradoja de la elección, que supone, y que yo creo que es correcto, si tú tienes, como nuestros papás, solamente tres opciones para elegir, te es sencillo revisar qué ventajas y desventajas tiene una sobre otra. Ahora, si tú tienes 100 opciones para elegir, es mucho más difícil que nuestro cerebro procese realmente qué ventaja estás teniendo uno sobre otro. Y entre más opciones haya, pues, las diferencias van a ser así. O sea, si lo pudiéramos medir en un número, a lo mejor era de una decimita, y a lo mejor no alcanzas a entender qué estás ganando y qué estás perdiendo, porque se ven tan parecidos y tan diferentes que, pues, es complicado. Actualmente nosotros podemos, podemos, o sea, solo voy a dar algunos ejemplos, porque hay muchísimos ya en el mercado, pero podemos empezar a hacer inversiones en casas de bolsa, bancos, setes directos, dinámicas de crowdfunding, fintech, criptomonedas, también seguros, algunas o FOM que prestan dinero, que pues tú les das el dinero para que lo presten. Entonces, hay una cantidad impresionante de instrumentos, que además no solo es la cantidad, sino que se encuentran al alcance de una aplicación de celular. O sea, es sencillísimo hacerlo. Ahora, si usted, o sea, es muy común que me pregunten en las asesorías o dentro de la página de GAL, oye, Gaby, ¿cómo ves? ¿Qué piensas de tal fintech? Oye, Gaby, ¿qué piensas de crowdfunding? Oye, Gaby, ¿y qué piensas de invertir en tal lugar? Y entonces es como, a ver, a ver, a ver. La primera cosa que les quiero decir es que hay que analizarnos primero nosotros mismos antes de elegir la opción. Ahorita vamos a platicar un poquito de los puntos que hay que considerar y que es un análisis bien interesante acerca de nosotros mismos. Pero lo que sí les quiero decir es que hay tantas opciones que necesitan analizarse primero para poder elegir. Yo no les puedo dar ni yo ni ningún especialista. Si un especialista les dice, esta es la mejor sobre todo el mundo, corran y huyan porque seguramente es una estafa. Porque dentro de todas estas opciones de inversión también se encuentran miles y miles de opciones de estafa. Ahora, no existe una inversión mejor que todas. Existen opciones para que tú puedas generar tu estrategia de acuerdo a tus objetivos. Y aquí es donde a mí me liga muchísimo la frase que les decía hace rato que tiene que ver con los proyectos que tú tienes. No es lo mismo que tú tengas un ahorro o una inversión para emergencias a que estés invirtiendo en tu retiro. De entrada, los plazos son muy diferentes. La sensación que te genera a ti tener riesgo o no tener riesgo. Hay muchísimos factores que tienes que analizar más allá de que si te prometen que vas a ser millonario o no. Entonces, vamos a empezar a platicar los cinco puntos que les preparé y a ver ustedes qué piensan, poderosas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si se les ocurre algún otro que sea de vital importancia. Y el primero justamente es que tienes que saber que cada proyecto tiene su propio instrumento. Como les decía ahorita, el fondo de emergencia tiene características particulares. Es un proyecto en el que tú necesitas tener dinero que además sea de fácil acceso porque pues necesitas poder retirarlo sin una probabilidad de pérdida al retirarlo. Entonces, como lo quieres poder tener en corto plazo, tiene características diferentes el instrumento a cuando tú quieres ahorrar un plazo más largo. Cuando tú quieres invertir a más de 10 años, bueno, ya podemos hablar de otro tipo de opciones en el que puedes arriesgarle, en el que puedes tener ciertas cosas diferentes, pero que tú sabes que no es dinero que vas a poder sacar en ese momento y entonces puedes dejar que la inversión tenga una maduración correcta. Entonces, lo primerísimo que tienen que hacer es hacerse la pregunta, ok, sí, está bien padrísimo esto de que vamos a invertir, ¿para qué quiero invertir? O sea, ese dinero para qué. Y la número uno y que he visto en 800 mil canales de YouTube es porque los millonarios invierten, sí, pero los millonarios invierten con un objetivo y todos quisiéramos que hubiera una inversión que le meto 100 y me da 3 millones, pero realmente eso no pasa, o sea, a la gente que es rica por inversiones no le pasó, eso no fue que metiera 100 pesos y se volviera millonaria, pero lo que sí tienen claro es qué riesgo están adquiriendo para cada objetivo que están tomando y hay que ser muy inteligentes en ese sentido, ¿vale? Ahora, el punto número dos es que, o sea, el tema del nivel de riesgo de una inversión de repente está como, parece muy difícil de detectar, de repente pues me llegan y me dicen, oye, ¿qué crees? O sea, es que no sé, encontré esta nueva empresa que da inversiones y entonces me está garantizando que me va a dar el 20% anual y sin riesgo y nada. Entonces, como que algo no cuadra. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta tú que algo no cuadra? En el punto número dos yo les sugiero que consideren siempre a la hora de invertir la inflación. No sé si todas están familiarizadas con ese término, pero bueno, la inflación es un indicador que se genera cada mes, que nos indica justo qué tanto se ha encarecido la vida en México. O sea, para comprar lo mismo, ¿cuánto porcentaje más necesitas para poder comprar? Entonces, siempre se sugiere que tú inviertas en algo que al menos genere ese porcentaje. Es decir, si la inflación en 2021 fue de 7.3, tú en 2021 debiste invertir en algo que te generara al menos 7.3%. Eso es para que tu dinero no pierda valor. Ahora, la inflación la puedes utilizar como referencia para saber qué tan lejos está una tasa de interés de esa inflación y mientras más lejos esté para arriba, significa que hay más riesgo. Entonces, es un indicador, bueno, si yo veo que el año pasado estuvo la inflación constantemente a final de año, en 7, y alguien me ofrece el 30, algo está mal. No puede ser que mantener el poder adquisitivo. Muchos de los instrumentos de bajo riesgo que van a tener, pues a lo mejor alguna garantía o te van a dar un rendimiento donde no vayas a perder tu dinero, van a estar alrededor de la inflación. O sea, a lo mejor un sete. La inflación estuvo al 7 y un sete nos dio ya a final de año un 5 o 6%. Está cerca de ese monto. Ahora, una inversión ya de alto riesgo, pues va a estar lejísimos de ese monto. Entonces, siempre, siempre traten de tener como referencia ese valor. También un indicador importante para entender el nivel de riesgo es justamente el valor del sete. Y de igual manera, si el sete está en 6 y a ti se están ofreciendo 40%, obviamente hay riesgo. Y tú tienes que considerar que a mayor tasa, mayor riesgo y mayor probabilidad de que en algún momento pierdas. Es por eso que es importante que puedas tener un tiempo, un periodo de maduración para, pues que aunque vaya así tu valor o aunque vaya así tu tasa de interés, en el largo plazo puedas ganar. Y ahora, el punto número 3, este es vital, vital, así súper vital. De repente, este, es muy común que me digan, oye, mi amigo tal o mi conocido tal, me recomiendo tal lugar y bla. ¿Tú qué piensas? Y el punto número 3 básicamente es que tenemos que entender que lo que le funciona a una persona no necesariamente te va a funcionar a ti. Es muy importante nuestro propio análisis de objetivos, de monto de dinero, de perfil de riesgo. ¿Yo qué siento cuando me dicen que puedo perder mi dinero? ¿Yo qué siento cuando me dicen que mi dinero va a estar amarrado 40 años y no lo voy a poder tocar? ¿Yo qué siento cuando me dicen que el rendimiento es chiquito? O sea, tienes que analizarte porque muchas veces a lo mejor una persona que es muy temeraria y que eres una persona arriesgada en la vida, no solamente en las inversiones, te dice, no manches, mira, métete este fondo padrísimo, te va a dar el 20% anual y yo estoy contentísimo y es la mejor cosa que te puede pasar en la vida. Y ahí vas tú como el borra, ¿no? No investigas, no entiendes nada de lo que está pasando, tú lo único que sabes es que ganas mucho dinero. Entras a esta inversión y resulta que pues cuando empiezas a ver cómo funciona ese tipo de inversión, resulta que sí te dan el 20, pero en lo que te dan el 20, tal vez haya momentos en los que ves que pierdes y eso te causa estrés y eso te causa inseguridad y eso te causa tener uno en el estómago porque qué tal que no regresa la... O sea, qué tal que no sube, qué tal que no me dan el rendimiento que yo quiera, que me prometieron. Entonces, si a ti te causa estrés eso, estás tomando la decisión incorrecta. Si tú eres muy temerario, está bien. Ahora, si tú eres muy temerario, hay que cuidar que no se te vaya a pasar la mano en lo temerario, ¿no? O sea, siempre hay que tratar de equilibrar y por eso es importante que te analices y que no escuches... Puedes escuchar algún consejo para revisar, pero la decisión tiene que ver más con tu sensación y tu perfil que con lo que le haya funcionado a otras personas. Y por eso las estafas piramidales funcionan, porque uno ahí va... Oye, ya vi que según mi amigo se está haciendo millonario, yo quiero. Oye, pero ¿sabes cómo funciona? No, no me interesa. A mí me interesa ganar fácil. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas veces... Y muchas, por ejemplo, estafas, pues vienen de un sistema así, en el que te refiero, en el que... ¿No? Hay que primero analizar a la institución, revisar, que se encuentre autorizada para operar. Y después de que ya hagas tu investigación, entonces decides. ¿Vale? Ahora, respecto a esto, también el punto número cuatro que les sugiero es que tengamos muy, muy clara la palabra diversificación. También, así como anda muy de moda la inversión, o sea, que hay que invertir, anda muy de moda el pus diversifícale. Ahora, hay que tener mucho cuidado con qué significa diversificar. Porque el otro día estaba dando una plática en una plática de finanzas y una de las chicas me dijo, yo tengo, o sea, yo ya soy, o sea, yo ya merece esta plática, obviamente. Porque yo ya invierto en CETES, ya invierto en Geibanco, tengo dinero en GBM, tengo dinero en FINSUS, tengo dinero en un, en, en ladrillos, no sé qué, tengo así. O sea, entonces ya, total, pues eran como 10 instrumentos. Ah, ok. ¿Y cuándo tú, cuánto dinero tú le metes a eso? No, pues como 3 mil pesos al mes entre todo. Ok, entonces pues les toca de 300 pesos y les va bien a la inversión. Ok, pero ¿cuál es la estrategia? No, pues que me dé rendimiento, porque entonces es, bla, ¿no? Ahora, el diversificar no significa tener 20 instrumentos diferentes a lo menso. La diversificación tiene que ver con tratar de equilibrar un nivel de riesgo. Es decir, lo que les decía, si yo soy una persona súper temeraria y me encanta a mí el riesgo, la diversificación no significa que tengo que tener 10 portafolios de riesgo diferentes. Significa que tengo que cuidar cómo nivelar mis inversiones. A lo mejor tengo el 70% en activos que son riesgosos y luego voy a hacer un compuesto de 20% en activos que son medio riesgosos y un porcentaje que debe ser seguro. Eso tiene que ver con la estrategia de diversificación. Tener muchos instrumentos no es diversificar. Porque además, mientras menos monto le metas a la estrategia, pues menos bien se va a ver. Y lo que está pasando ahorita es que de repente cada que sale una aplicación nueva, todo el mundo se vuelve loco. Ahorita, por ejemplo, digo, cuando salió en su momento CETES Directo, que es el instrumento que es de bajo riesgo, pues como era novedad, pues todo el mundo andaba en CETES. Después empezaron a sacar sus aplicaciones DIN, Dactinver, GBM, Finsus, o sea, varias plataformas y pues ahí vamos todos. Ahorita lo que está de moda es Heybank. Entonces ya de repente, pues es como, ya tengo todas esas, pero ¿por qué? Pues porque está buena esta y entonces esta me da el 7 y la otra me da el 6.5 y ok, sí, pero ¿qué tanto es el beneficio de la diversificación? Si estamos hablando de puntitos de tasa y si no hay una estrategia real para que puedas entender esa diversificación. Si ustedes analizan los fondos de inversión, por ejemplo, de una FORE, la FORE al final tiene fondos de inversión, ellos tratan de diversificar de alguna manera para tratar de equilibrar un poco el riesgo o minimizar un poco el riesgo o tener una red de seguridad. No se diversifica así nada más este por tener, oye, quiero tener un negocio y quiero, no, o sea, hay que pensarlo y hay que entender para qué queremos la diversificación y qué tan dispuestos estamos a ponerle atención a esa diversificación porque tienes ahí 20 aplicaciones y total nada más te acuerdas cómo funciona y revisas cómo funciona la última. Entonces, de repente, a lo mejor cuando regresas a otra ya llevas, pues va mal tu inversión porque no le has dedicado el tiempo correcto. Es mejor tener una inversión que entienda a tener 20 que no tengo idea de qué está pasando con mi dinero. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues el punto número 5, un poco ligado, a ver, vamos a recapitular antes de ir con la 5. Necesitas saber, uno, necesitas saber para qué quieres invertir y elegir el instrumento adecuado para cada uno de tus proyectos. Dos, considera siempre invertir con inflación y utiliza la inflación o el valor de CETES directo para poder tener un referente acerca del riesgo que puede tener tu inversión. Tres, no te dejes llevar por lo que hacen las demás personas, no necesariamente te sirve lo mismo que le puede servir a otra persona porque va a depender de tus necesidades. Cuatro, diversificar no significa tener 800 instrumentos. Sí es bueno diversificar, pero hazlo de acuerdo a una estrategia pensada, no nada más ahí como el borras. Y bueno, la número 5 para finalizar, es que tengas muy, muy presente y esto lo voy a repetir muchas veces yo creo, es que no existen las inversiones mágicas millonarias. Cuando alguien te ofrezca una inversión mágica millonaria, corre, huye, aléjate, pero lo que pasa es que siempre tenemos la sensación de que qué tal que sí es cierto, qué tal que me estoy perdiendo ese maravilloso negocio. Ahora, eso no existe. Lo que les decía hace rato, si ustedes ven la gente que es millonaria en el mundo, podrá haber aquí dilema poderoso, de que si fue por tranzas, de que si fue por trabajo, si fue por negocio, lo que sea, pero ninguno de los casos fue por ingresar a un sistema de este tipo en el que mágicamente de un día a otro se volvieron millonarias. Eso no pasa. Incluso las inversiones o las personas que se han vuelto millonarias con criptomonedas se han vuelto millonarias porque han pensado y han entendido el instrumento. No fue mágicamente, no fue dejarle mi dinero a alguien, no, es porque se metieron, entendieron el instrumento y lograron utilizarlo a su favor. No nada más así porque alguien les dijo. Y aquí me gusta mucho platicar una analogía que tiene todo que ver con las inversiones, que no lo parece, pero lo es, que me platicó un buen colega en alguna ocasión en otro podcast que tenemos que se llama Terapia de Finanzas. Este chico se llama Alfonso Marcelo, si lo quieren ir a buscar a sus redes, ahí anda en Instagram y también da bastantes opciones financieras, él una vez me encantó que nos dijo las inversiones son como tener una planta, ¿no? Tú tienes la planta, la pones y ahí está, le echas agüita y no pasa nada, no pasa nada, o sea, tú pones la planta y tú la ves y nada, y al otro día la vuelves a ver y parece que no ha crecido y si tú todo el día estás viendo cómo va a crecer la planta cuando después de que tú le echas agua, pues te vas a aburrir, te vas a hartar, vas a sentir una frustración de que pues ¡ay, chinga planta! Ya crece, ya florea, ya algo, pero no, las plantas eventualmente aunque tú no lo veas van poquito a poquito creciendo, poquito a poquito madurando y eventualmente si tú haces un corte del día uno a tal vez diez días después vas a poder empezar a ver los resultados. Pero no lo vas a ver en el instante uno. Eso mismo pasa con las inversiones. Si yo estoy esperando que de un día a otro mi inversión crezca vas a estar frustrado y estresado porque así no funciona una inversión real. Necesitan un tiempo de maduración al igual que una planta y a lo mejor dependiendo la planta y dependiendo la inversión hay algunas en las que vas a ver resultados en un año, hay algunas en las que vas a ver resultados en diez años, hay algunas que les vas a ver su máximo esplendor hasta dentro de cuarenta años y eso es algo que hay que entender y por eso me encanta la energía de las plantas. Ustedes no sé si ubican, digo ya porque yo señora, una planta que se llama pata de elefante que es común para interiores, bueno para casas porque requiere pocos cuidados pero esas cosas las venden así o sea súper chiquititas en diez pesos. Ahora, cuando tú vas y ves una planta así, una de esas cosas enorme, pues son plantas carísimas porque el tiempo de maduración que requieren para verse así de hermosas y preciosas a lo mejor llevan treinta años para poder llegar a ese momento en el que tú dices guau, qué hermosa planta. Lo mismo va a pasar con tus inversiones y por eso es importante que entiendas siempre, siempre qué tipo de planta o qué tipo de inversión es la que estás tomando. Si estás tomando una inversión para tu fondo de emergencia no necesitas, o sea, no va a pasar que requieras un montón de rendimiento porque no puedes tener disponibilidad con alto rendimiento, con alto rendimiento y sin riesgo. Ahora, si tú estás pensando para un proyecto de más largo plazo o por tener una inversión a diez años o más, bueno, es otro tipo de cosa y entonces tienes que entender que la maduración de ese instrumento tiene que ser de diez años o de quince o de treinta o cuarenta. Porque lo que está pasando ahorita es que ahorita me parece una gran idea meterla en esta aplicación. Oye, lo pensé, sé cuánto tiempo tiene que tener esa maduración. No, pero como el siguiente año ya salió otra aplicación, ah, pues me cambio. Oye, pero nunca va a madurar tu inversión si la andas cambio y cambio y cambio. O sea, sí diversifica, sí, pero con conocimiento de causa. Ahora, encontré una frase aquí ya para cerrar poderosas, espero que esta información les ayude, que haya sido clara, de repente me apasiono de más y les quiero decir tantas cosas que veo que me pasan que a lo mejor este, luego, no sé si me explico, yo espero que me explique y que les haya gustado la información y que les haga clic lo que les estoy diciendo. Pero me encontré también una frase que dice este señor muy millonario que es Warren Buffett, que es una de las personas, este, uno de los hombres que, que pues está más relacionado al tema de las inversiones, tiene muchas inversiones y ha hecho mucho dinero con ellas y él tiene varias frases muy buenas porque él claramente entiende qué pasa con las inversiones. Una de ellas es que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Si tú nada más te vas a ir como va la corriente, ahí como sale la novab, lo más probable es que tu inversión no esté siendo correcta. Y te voy a decir una cosa, si tú no le entiendes, no tienes tiempo, no nada, empieza con un instrumento fácil. Siempre, siempre yo soy pro CETES directo, pero no porque, diga, ya no hay nada mejor que CETES directo, no, simplemente porque es una inversión que te permite empezar a entender este mundo financiero. Luego me dicen, no, pero es que vi y es muy poquito, CETES da muy poquito, ok, ya lo probaste, ya lo entendiste, no, ah, bueno, primero para poder llegar a las inversiones buenas tienes que entender las inversiones básicas. Si ustedes hoy no han empezado a invertir, les sugiero que elijan un instrumento como CETES, hay algunas otras plataformas, también el pagaré que tiene hoy Geibanco es bueno, tiene una buena tasa y es un instrumento, pues de alguna manera no riesgoso, está financiera sustentable también, o sea, busquen un instrumento sencillo, de bajo riesgo y conforme lo vayan entendiendo, le van subiendo al nivel de dificultad, porque mientras, o sea, per se el instrumento tiene un riesgo, pero si tú no sabes qué estás haciendo, lo más probable es que no te vaya a ir bien en este mundo financiero. Pues bueno, poderosas, pues hasta aquí mi resumen y mis pasos para que ustedes puedan tener algún panorama para poder empezar a invertir o si ya están invirtiendo para que le hagan ahí un ajuste a sus inversiones, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como galasesores, G-A-L asesores y también me pueden seguir en TikTok como Gaby de Gal y pues ya, si me quieren escribir algo, comenten algo en los comentarios, mándenme un correo a poderosas arroba galasesores.com y bueno, espero que este episodio les haya gustado, nos vemos la siguiente semana como cada miércoles aquí. Yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú más poderosa. ¡Hasta la próxima!